Salud y Vida Televisión, un espacio para hablar de salud integral, medicina, odontología, nutrición, estética, belleza, fitness y recreación. A través de entrevistas y cápsulas informativas, intentaremos responder las interrogantes referentes a la medicina y odontología en Simple y en Fácil, junto a Vanessa Westenmayer y Sebastián Jiménez. Amigas y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Salud y Vida Televisión. Hoy hablaremos de resiliencia, una palabra que para muchos ha tomado sentido durante esta pandemia. Conoceremos la historia y emprendimiento de Marcela Mininho, directora de Timebooks, aprendizaje para toda la vida. Considerando la solicitud de muchos televidentes, repetiremos la entrevista que realizamos al doctor Sebastián Ugarte. Que nos puso al día en cuanto al COVID-19 y nos entregó interesantes consejos para cuidarnos, como siempre, en Simple y en Fácil. También conoceremos un poco más acerca del programa Empower Key Femme, a través de una entrevista que realizamos a su CEO y Head Coach, Gustavo Gatica Varas. Agradecemos a Aloncoleche Protein, la familia de productos altos en proteínas más grande de Chile. Tips de hábitos diarios para un estilo de vida saludable. ¿Cómo vivir los nuevos tiempos con resiliencia? La resiliencia es la capacidad de afrontar de manera tranquila, firme y anclada a la realidad los cambios que se avecinan. Algunos psicólogos nos hablan de ella y ofrecen una serie de pautas para desarrollarlas en la crisis y pandemia que vivimos. Ser resiliente no significa no sentir dolor, tristeza o no encontrar dificultades ante las adversidades, ya que eso sería negación. Por el contrario, la resiliencia parte de un punto de vista realista, de la confianza de que el golpe recibido no nos desestabilizará si hacemos frente a él. Lo asumimos y lo utilizamos para mejorar nuestra vida. En pocas palabras, resiliencia significa jamás rendirse y seguir adelante. ¿Cómo desarrollar resiliencia? Permítete tener emociones intensas. Es importante permitirte experimentar sentimientos fuertes para aprender a reconocer las emociones. Respeta el tiempo que necesites para descansar, siendo consciente de cuánto te puedes exigir y cuándo debes parar. Identifica los problemas y libera tu mente. Reflexiona sobre tus problemas para buscarle soluciones. Podrías ponerlo por escrito en una lista y llevar a cabo una lluvia de ideas con posibles soluciones. Así su resolución será más realista. Acepta el cambio como parte de la vida. Acepta las circunstancias que no se pueden cambiar y comienza a trabajar sobre los aspectos que sí son modificables. Establece metas realistas. Una meta que se desea conseguir guarda una estrecha relación con la motivación y de ella va a depender que alcancemos o no nuestro propósito. Obviamente, debido a la situación actual, quizás tengas que replantear algunas metas y adaptarlas a este momento. Piensa de manera práctica y constructiva. Establece e identifica tus prioridades y vive el presente. Así evitas la angustia por cosas que no puedes controlar o que no sabes si de verdad ocurrirá. Mantén una actitud positiva. Mantén una actitud positiva. Es la posición que adoptamos para afrontar lo que venga de la forma más beneficiosa para nosotros. Enfócate en lo favorable. La empatía y el sentido del humor enriquecen. Cuida las relaciones de apoyo con los demás. Mantén comunicación frecuente con amistades más cercanas y tu familia. Usa la tecnología disponible para verlos, conversar, jugar, para animar y que nos animen. Practica algún deporte o ejercicio, así sea desde tu casa. Esto activa tu metabolismo y reduce la ansiedad. Nutre tu autoestima. La autoestima depende de en qué medida nos sentimos valorados, queridos y aceptados por otros y comienza con aceptarnos y querernos tal y como somos. Confía en tus fortalezas y habilidades e intenta mejorar tus capacidades en la medida de lo posible. Aprende y crece. Podemos tomar estas situaciones difíciles como retos que nos empujan a sacar lo mejor de nosotros mismos, a ser más fuertes, a pensar y actuar en consecuencia. Descubre qué cosas aprendiste de la cuarentena y qué habilidades nuevas desarrollaste. Hace un par de semanas atrás, conversamos con Pablo Terrazas, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, en donde nos orientó acerca de algunas herramientas, beneficios y posibilidades que ofrece la Corfo, precisamente, para los emprendedores de nuestro país. Hoy queremos conocer la historia de una mujer emprendedora que hace 20 años formó su empresa y que ha tenido que reinventarse en distintos puntos de este periodo y sobre todo ahora con el tema primero del levantamiento social y después con el tema de la pandemia. Para eso, yo les quiero presentar a Marcela Mirillo. Ella es la presidenta, directora ejecutiva, dueña, ama y señora de Time Books, una empresa que se dedica a la lectura, a la venta de libros para niños. Marcela, primero te doy la bienvenida. Muchas gracias por permitirme conversar contigo. Cuéntanos un poquito cómo fue hace 20 años formar una empresa y cómo la estás viendo hoy, 20 años después. ¡Uf! Corre mucha agua bajo el puente, por ahí dicen. Hace 20 años, junto a Silvia Inostrosa, una gran amiga, formamos Time Books. Ambas teníamos la convicción que la lectura era primordial en los niños. Y en esos años se vendía a través de venta directa. Eso significa que teníamos un equipo de vendedores, capacitábamos gente, había un premio fabuloso, un viaje al extranjero, una oficina enorme, llena de bulla, llena de gente, que venía y se iba y volvía y las capacitábamos. Y ellos a su vez visitaban a papás, papás con hijos pequeños. Y en esos años teníamos una representación que se llamaba Time Life, de una enorme compañía, y tenía el libro fabuloso, que hasta el día de hoy los tengo, y los ven mis nietos. Eso significa que un libro no pasa de moda. La verdad es que son 20 años, pero con muchos cambios. Es que hay un concepto que yo veo acá que es súper interesante también, que tiene que ver con la resiliencia. ¿Cómo enfrentar los problemas? ¿Cómo salir adelante sin echarse a morir? Y decir, ok, sigamos. Resulta que con el paso del tiempo, con todo lo que va sucediendo en el país, empezaron a cerrarse puertas y obviamente había que reinventarse. Había que buscar de qué otra forma llegara a los papás. Entonces empezamos a participar en ferias de colegio. Pero después esto se fue dando de manera distinta. Después los papás en la feria ya no se querían sentar a escuchar 20 minutos del por qué debíamos estimular la lectura en los niños. Los papás querían algo rápido, directo. Y así fue como nuestros vendedores de ventas directas fueron mutando un poco y se convirtieron en solo distribuidores en que iban a estas ferias de colegio y también participábamos en las ferias del libro. ¿Cómo fue vivir octubre para una empresa pequeña en el fondo y poder sostenerse en el tiempo y luego rematarlo con la pandemia? En diciembre fue horrible, o sea, cada vez fue bajando, bajando, bajando y llegó un punto en que había que tomar una decisión. O se cerraba la empresa o continuábamos, pero ya totalmente diferente. ¿Qué hacíamos? Se cerraban 20 años de que tú le habías puesto pasión, le habías puesto energía, le habías puesto todo. Y lo íbamos a cerrar. Yo no me demoré ni un segundo y le dije, pero es que no tengo nada que pensar. No puedo, no puedo dejar que esto se vaya. No puedo dejar a los niños sin estos maravillosos libros. No puedo dejar de hacer lo que amo. Y yo creo que la convicción, tú misma me lo dijiste recién, de no dejar a los niños sin estos libros. Cuéntame, ¿cuál es la importancia que tiene la lectura en la primera infancia según tu experiencia ya de 20 años? Fíjate que con 5 minutos diarios, 5 minutos, si al final no es acostarse, leer un cuento, ni 20, nada. Son solo 5 minutos. Y ahí voy a dejar invitado a los papás que hagan el ejercicio. Demostrar 3, 4 libros a las niñas. Que ellos elijan cuál de ellos quiero leer. Ojo que muchas veces le van a decir que lean el mismo cuento los mismos días, todos los días. Pero la elección es de ellos. ¿Qué quieres leer? Y le muestran el libro. Y 5 minutos. Hay un momento de paz. Un momento de relajación. Un momento de estar con el otro. Te estoy conversando, te estoy leyendo un cuento, estoy contigo. Yo lo practico mucho con mis nietos. Pero también lo he visto en los niños que han crecido con nuestros libros. Cuando, hoy día ya no nos podemos ver en las ferias del libro, pero tú sabes cómo se siente aquí adentro cuando pasa un niño que ha pasado un año, dos años, tres, cinco, diez, quince años, y pasan por nuestro estado y miran los libros y dicen, ¡ay! Pero si ese libro yo lo tenía cuando yo era niña. Me encantaba. Yo me sentaba en las tardes y lo ojeaba. Y me encantaba porque, ¡ay! Y se emocionan. Y ahora son mamás. Y la verdad es que tú dices, está bien lo que hemos hecho. Yo quiero invitar a toda la gente que pueda visitar timebooks.cl, en donde van a encontrar un millón de libros súper lindos, súper tecnológicos también, en cuanto a diferentes edades, para que lo puedan ver. Cualquier cosa, ya saben, Marcela, mi niño, los va a atender. Así que, Marcela, yo te quiero agradecer este ratito que hablamos. ¡Ya volvemos! ¡Praya! ¡Bae líquido! Los mejores leggings importados de Brasil. De muy alta calidad, comodidad y diseños exclusivos. Hecho en Lycra Fibra Sport, antibacteriana y protección V50. Encuéntranos en Instagram, arroba vanesacalzasbrasil. Estamos de vuelta. El siguiente espacio es presentado por... Lonco Leche Protein, la familia de productos altos en proteínas más grande de Chile. En los capítulos anteriores, hemos presentado algunas cápsulas de autodefensa que han preparado nuestros amigos de Empower Kifem. Hoy día, hemos invitado a Gustavo Bargatica Varas, que es el CEO y Head Coach de Empower Kifem, para que nos oriente, nos explique y también para que ustedes puedan conocerlo en sus hogares. Gustavo, primero que todo, te saludo, te doy las gracias por estas cápsulas súper interesantes de autodefensa que tú nos estás presentando. Me gustaría que le explicaras a la gente en qué consiste Empower Kifem. Hola, Sebastián. Muchas gracias a ti por la oportunidad de participar en este espacio. Un espacio, la verdad, que contribuye al bienestar y a la salud integral de las personas. Nos parece súper cómodo poder presentar este contenido. Y para contarte un poco respecto a esta iniciativa, Empower Kifem es un programa integral que entrena y capacita a las mujeres en prevención, en seguridad personal y en autodefensa. El programa al ser integral no necesariamente tiene que abarcar los aspectos físicos de la confrontación, de lo que conocemos comúnmente como defensa personal, sino que hay etapas previas que son sumamente necesarias para que tú estés en condiciones de poder llegar a defenderte o confrontar a alguien desde el punto de vista físico, que son la preparación mental y emocional para poder manejar en control esa situación y que obviamente esté a tu favor el escenario en el que te encuentres. Entonces, el sistema al ser integral tiene distintos tipos de niveles de entrenamiento, partiendo por el entrenamiento emocional que llamamos nosotros, donde hay parte del staff, hay especialistas en esa área, hay especialistas en entrenarte emocionalmente, tenemos un coach de programación neurolingüística, el coaching motivacional que te ayuda a entender un poco la mecánica del cerebro y todo lo que ocurre en el cerebro triuno y cómo funciona este cerebro ante los distintos estímulos. Hay otro coach que te capacita en lo que es psicología transpersonal y herramientas provenientes del mindfulness para poder también trabajar emocionalmente, manejar la mente a través de la respiración en momentos de alta adrenalina o de niveles de estrés muy elevados. Entonces, ese control, cuando tú aprendes a manejarlo a través de estas herramientas, estás en condiciones de poder manejar también un escenario que requiera de la confrontación física. A nuestros hijos, a nuestras hijas, o a nosotros mismos cuando éramos chicos, te enseñaban, bueno, si alguien te va a asaltar o si ves que hay algo de violencia, mejor arranca o corre o trata de cruzar la calle, no sé cómo explicarlo. ¿Dónde queda ese mito? O no sé si mito, pero esa creencia que tenemos que arrancar en caso de él. Las primeras etapas de la autodefensa son la prevención y prevenir justamente puede requerir tener que evitar confrontarte físicamente a alguien si es necesario y si estás en una situación real de peligro donde tú no solo te integras física para estar en peligro, sino que tu vida, lo mejor podría ser una alternativa, arrancar, correr y pedir ayuda o evitarla necesariamente. Entonces, la primera defensa siempre va a ser la prevención. Cuando ya no queda otra alternativa y se quemaron estas etapas anteriores, es decir, no funcionó el distanciamiento verbal y la defensa verbal que es parte de las primeras defensas, no funcionó la comunicación corporal, la postura, el distanciamiento, para anticipar un probable ataque y ya tuviste que enfrentarte físicamente al progresor. Ahí recién viene la última etapa que son las técnicas que tú podrías aprender para defenderte ante distintos tipos de ataques. Tú nos mencionaste algunas técnicas. ¿Cuáles son las más fáciles, por ejemplo, no sé si las podemos mostrar, pero las más fáciles que uno podría hacer en caso de...? Las cápsulas que por lo menos hemos mostrado hasta ahora están asociadas, más allá de lo que yo puedo ocupar o no, están asociadas a los ataques más comunes que se repiten como patrón y que están expuestos hoy día declarados en las denuncias. Tuvimos defensa contra estrangulación, que es un ataque sumamente común, ya sea con una, con dos manos, de pie o en el piso, es un ataque sumamente común. Los amarreos de brazos, tironeos de muñeca, tironeos de pelo, abrazos por delante, por sobre los brazos, por atrás, son ataques súper comunes que están ahí, descritos en las denuncias. Entonces, lo que enseña desde el punto de vista defensivo, nuestro programa está asociado a los patrones de ataques más comunes. Justamente son técnicas que apuntan a la reducción, a la inmovilización o al control de tu agresor, ¿cierto? Antes de poder someterlo de alguna manera. O en muchos casos, previo a eso, tú puedes ejecutar una técnica donde te sueltas, te liberas de la tomada y arrancas. No necesariamente vas a tener que reducirlo o mantenerlo... Claro, entonces va a depender un poco del criterio y de la situación en la que te encuentres. Va a depender del escenario en el que te encuentres y obviamente esos criterios los vas desarrollando con el entrenamiento y con el conocimiento que nosotros te entregamos. ¿Dónde podemos encontrar la información para que la gente que se está interesando por este tema pueda verlo y también pueda sentir o saber si puede participar o no? Mira, obviamente nuestras redes sociales tienen bastante contenido de todo lo que hemos venido trabajando en estos dos últimos años, pero en el sitio web tú puedes descargar el brochure completo del programa Woman No Limits, de esa jornada de 8 horas de entrenamiento en la cual participan las mujeres, ¿cierto? Y ahí puedes conocer al detalle el programa completo, en qué te entrenan, cuáles son los bloques de entrenamiento de la jornada, cuántas horas de entrenamiento aproximadamente según cada bloque. Es un entrenamiento 90% práctico, no es un entrenamiento teórico. Hay una parte teórica que es importante, ¿cierto? Sin embargo, el entrenamiento en su mayoría es práctico. Gustavo, yo te quiero agradecer estos minutos que estuvimos conversando, súper inspiradores también, para las mujeres sobre todo. La invitación está hecha, por favor, todos los invito, visiten en powerkyfem.com. Muchas gracias a ti, Sebastián, por la invitación. Tremendamente agradecido por tener la oportunidad de este espacio y seguir entregando este conocimiento de valor hacia las chicas que nos ven en casa. Encantado, Gustavo, cuando quiera. Tu día a día puede ser el deporte más exigente. Súperalo con Lonco Leche Protein, la familia de productos altos en proteínas más grande de Chile. Si hay alguien que durante esta pandemia lo ha acompañado usted a través de la pantalla, sin duda ha sido el doctor Sebastián Ugarte. El doctor Ugarte prácticamente a diario ha aparecido en los matinales, programas y noticieros, hablando y explicando acerca del COVID-19. Se ha emocionado. También ha criticado fuertemente algunas decisiones de la autoridad sanitaria. Todo esto junto a su intensa labor como jefe de la unidad del paciente crítico en la clínica INDISA y también como director del programa de especialización en medicina intensiva del adulto de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello. Según su expertise, ¿en qué etapa estamos realmente de la pandemia? La verdad es que el virus está circulando, está en la comunidad. Entonces no es que se haya eliminado el hecho de que esté llegando la primavera, que hayan días más largos, de sol. No significa que pasamos agosto y ya podemos cantar victoria. Los más viejitos, que peinamos más canas, este año no nos podemos alegrar antes de tiempo. Y la verdad es que hay que seguir teniendo cautela porque el virus está conviviendo con nosotros y todavía puede causar estrago. Oiga doctor, ¿pero por qué se habla de rebote, perdón, si aún, según mi criterio, no se ha logrado controlar la primera ola de contagio? Cada región del país tiene diferentes curvas de epidemia. Entonces, si las juntamos todas, lo que ocurre es que tenemos un alce y después una baja que se queda pegado como en un altiplano. Pero en realidad, en diferentes ciudades hay diferentes curvas. Hay ciudades donde ha subido, ha bajado y ha vuelto a subir. Hay otras ciudades que ha subido, ha bajado, ha subido, ha bajado y se ha mantenido por ahí en un cierto nivel. Hay otra en que todavía está arriba, todavía no empieza a bajar. Arica, por ejemplo. Aysén, que está muy bajo. Entonces, la curva que vemos como Chile es como mentirosa, porque es un resumen de todo lo que pasa en este país. El Chile real es lo que ocurre en Arica, es lo que ocurre en Punta Arenas. Y cuando golpea Santiago, Santiago cambia todas las curvas de todas partes, porque son tantos millones de habitantes que si llegamos a tener una segunda ola en la región metropolitana, la epidemia de la región metropolitana va a cambiar toda la curva de todo el país. Oiga, doctor, pasando a otro plano. Bueno, ¿en qué etapa de estudio o aplicación quedó el tratamiento con Invermectina que usted probó con éxito en varios pacientes con COVID, sobre todo en abril? La verdad es que tenemos mucha esperanza. Lo que hemos visto, los pacientes que reciben este tratamiento tienen una menor mortalidad. Se mueren más los pacientes que no recibieron Invermectina que los que recibieron Invermectina. La oxigenación mejora en los que recibieron Invermectina. Pero, además, tengo la impresión que estamos llegando tarde, que la Invermectina no deberíamos darla cuando un paciente llega con falta de aire a hospitalizarse a una UCI donde yo trabajo. que lo que parece prudente es que si este medicamento ha sido efectivo en esos pacientes, lo razonable sería que en cuanto uno comienza con los primeros síntomas de la enfermedad, es decir, como una semana antes de llegar al hospital, en la atención primaria, al primer síntoma, uno se hace la PCR y se hace la PCR y toma la Invermectina al tiro. Lo único que podemos perder es probarlo y que no resulte, porque la Invermectina en general no hace daño. Han habido millones de personas que han recibido Invermectina y no es un medicamento que genere reacciones adversas. A lo más te vas a quedar sin piojos, pero te matas los piojos, pero no te vas a enfermar por tomar Invermectina. Yo no sé por qué no se ha hecho, no nos han dado luz verde para hacer una investigación que puede ser en atención primaria, puede ser en hogares de larga estadía, en residencias sanitarias, pero en los primeros días. Se ha usado contra parásitos y contra virus y dentro de los virus se pensó en probarlo en este y los australianos lo probaron en células de riñón de mono y lo probaron y la verdad es que mató en 48 horas el 99% de los virus al tiro. Nosotros partimos nuestro centro y la verdad es que el resultado que hemos visto es impresionante y creemos que probablemente sería lo más razonable de hacer. Pasando a lo claro, ¿Qué sugerencias tenemos para no seguir contagiándonos? Obviamente aparte de la ya conocida, por ahí lo vimos invitándonos a todos a tratar las mascarillas como si fuera nuestra ropa interior. ¿Qué consejos nos daría usted para que tratemos de no contagiar? Sí, bueno, desde luego importante el lavado de manos porque uno toca muchas cosas sin darse cuenta y ¿Qué te diría Sebastián? Si uno se lava las manos por lo menos 10 veces al día ya está más o menos bien. ¿Menos de 10? No. Más de 10 es lo que quieras, pero por lo menos 10 veces al día. Si uno tiene conciencia que se ha lavado menos de 10 veces es que estamos mal y te puedes enfermar. El uso de la mascarilla la verdad es que es de verdad. Yo he hecho esta comparación con la ropa interior porque trato de buscar las maneras más amigables de que la gente aprenda porque no hay que asustar a la gente ni educar con el terror, sino tratar de educar de manera amable. Entonces digo que es como la ropa interior porque no salga de casa sin la mascarilla, como uno no saldría sin ropa interior, que no se la ande tocando. Es de mala educación andarse acomodando la mascarilla y la ropa interior. No le pida prestar la ropa ni la mascarilla a otro. No intercambie mascarilla. No es conveniente que le quede muy apretada ni muy suelta, igual que la ropa interior. Si se humedece, cámbiala. No puede andar con la mascarilla húmeda porque no sirve. Y uno de los puntos claves, que si tú me das permiso, es que al igual que la ropa interior, no deje la nariz afuera. No sirve para nada. Tiene que tapar la nariz. Está buenísimo su ejemplo. Por eso yo me moría de ganar a hablar con usted porque estamos explicando en simple y en fácil algo que es tan básico pero me parece que la gente no entiende. Oiga, para cerrar la entrevista, la última pregunta que le quiero hacer es ¿Qué ha significado para su vida profesional y personal vivir esta pandemia? Y con eso cerramos la pregunta. Bueno, ha sido todo un desafío porque estamos con la misma energía de siempre atendiendo enfermos pero a la vez tenemos que tratar de hacer investigación, docencia, educación. Entonces hay que multiplicar. O sea, me encantaría como en esas películas que uno se puede clonar. Tener clones para poder hacer todo el trabajo. ¿Cuál es mi idea? Que si uno educa más y comparte más información quizás alguien me haga caso. No todos, pero alguno me haga caso y sea un enfermo menos. Bueno, entonces yo creo que educar lo más porque queremos que la gente no se enferme y hospitalizar los menos. Ese es el gran desafío de los médicos. Yo me gano la vida con la gente que se enferma pero prefiero no ganarme la vida de esta manera con gente grave. Yo prefiero que la gente no se enferme. En realidad, si tú te pones en mi lugar haría exactamente lo mismo. Acá hay que... La mejor manera de salvar vida es evitar que la gente se enferme. Aunque te quedes sin pega. Bueno, pero es un bien mayor. Doctor Ugarte, yo de corazón le quiero agradecer estos minutos que nos regaló. Todas las reflexiones que hicimos también. Le mando un abrazo virtual. Ojalá que algún día nos podamos dar el abrazo de verdad. Pero de todo corazón, muchas gracias. Yo sé que la gente va a disfrutar esta entrevista también y va a aprender mucho porque usted mismo lo dijo en Simple and Fun. Muchas gracias. 12 años informando a los dentistas de Chile y el mundo. Entrevistas, fotografías, sitio web de noticias, cursos, videos corporativos, simposios, periódico, impreso y digital. Cuando decimos que estamos en todas, es... Porque estamos en todas. Somos webdental.cl, el medio oficial de la odontología en Chile. Y finalizando este capítulo, nada más que agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos cada sábado y domingo. Y también agradecer a las empresas que hacen posible este espacio. Recuerden que pueden ver todos los capítulos de nuestro programa en saludyvidatv.cl. Nos vemos el próximo sábado.